Muy buenas noches a todos, arrancamos una nueva edición de la huella del crimen y comenzamos con el chicle, probablemente de verdad le traen ciertos recuerdos, cierto sabor a Diana Kerr asesinada por este individuo. Bien, pues el Supremo confirma 14 años de cárcel para el chicle por violar a su cuñada cuando era menor de edad. La sala, segundo del alto tribunal, ha notificado el fallo firme dictado contra José Enrique Abuin, que así se llama el chicle. Ya en prisión, le recuerdo, prisión permanente revisable por la desaparición y asesinato de Diana Kerr. Y les contamos el terrible asesinato de Antares de la Luz, el líder de una secta que quemó vivo a su bebé. Raimón Castillo se convirtió en el hombre más buscado de Chile, tras el crimen terrible de su hijo, al que consideraba, ojo, el anticristo y prisión permanente revisable para una madre que mató a su hija de siete años después de que el padre de la pequeña pidiera más número de visitas. Ana Sandamil mató a su hija de siete años suministrándole sustancias con efectos sedantes que acabaron con la vida de la pequeña. Ahora el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable para ella por unos hechos que les recuerdo sucedieron en el año 2019 y desarticulada en Alicante una banda que extorsionaba que 11 personas, perdón, con una nacionalidad dominicana extorsionaba y apañaba redes de tráfico de personas, de tráficos de extranjeros, nacionalizaciones de extranjeros. Se han detenido a estas 11 personas y a una española acusadas de fraude a la seguridad social, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal, entre otros delitos y la impunidad de un trío de jóvenes en Valencia. Dice, mire, entro a hablar con el juez y salgo por donde he entrado. Esto es lo que dicen unos jóvenes, unos menores violentos en Valencia. La violenta actitud de estos veinteañeros magrebíes y su impunidad judicial ha molestado sobremanera, como no puede ser de otra manera, a los funcionarios que tienen que luchar por detenerles. Los dispositivos de vigilancia no son suficientes para frenar los hechos que cometen, a pesar de que se realizan operativos para frenar la delincuencia en los puntos conflictivos. Y detenida una mujer en Palma por colocar un GPS en el coche de su pareja. Según la policía, los implicados habían comprado diversas balizas de seguimiento en el periodo en que eran pareja, con el propósito de colocarlas en las maletas que llevaban de viaje. Así, el hombre se dio cuenta de la presencia del objeto activo en los bajos del coche debido a que su teléfono móvil se sincronizó con él. Y los acusados de la violación grupal de Burjasot han llegado a un acuerdo para no tener que ir a juicio. Les recuerdo el caso. Un grupo de menores están acusados de una violación en Manada, concretamente en mayo de 2022, en una casa abandonada de la localidad valenciana de Burjasot. Y detenido en Aceuchal por estafar casi 5.000 euros a un hombre de casi 80 años. ¿Por qué? ¿Cómo pudo hacerlo? Bueno, pues aprovechando la confianza de este individuo con el anciano ya que trabajaba para él. Ojo, se están extendiendo este tipo de noticias. Ancianos maltratados, extorsionados y robados por sus cuidadores. Así, esta persona, abusando de la confianza depositada en él, el cuidador, aprovechó el descuido de la víctima para quitarle la libreta bancaria y también las claves de acceso asociadas con las que pudo obtener con facilidad el dinero. Y un padre denuncia haber sido expulsado de una peluquería unisex porque una mujer árabe así lo consideró en España. Ojo. Así, esta persona, la noticia, perdón, ha recorrido como la pólvora en las redes sociales durante todo el fin de semana. La verdad es que la noticia es bárbara y enseguida les vamos a dar todos los detalles. Y les hablamos de desapariciones de ovnis y de otros misterios. Hoy, aquí en la huella del Grimen, uno de los bosques más misteriosos y peligrosos de todo el planeta. Este lugar de Transilvania, Rumanía está considerado como el más fantasmagórico de toda Rumanía por la gran cantidad de sucesos paranormales que se dicen que han tenido lugar allí. El bosque es Oiawa. Oiawa. Oia, mejor. No lo sé. Oiawa. Oiawa. Sí, el bosque de Oiawa. Creo que debe ser algo así. Bosque de Oiawa, el más terrorífico dicen del planeta. Así arrancamos enseguida. Les presento a nuestros invitados de hoy. ¡Gracias! 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 jardín en el que me he metido con el bosque. Les presento a nuestros invitados, Luis Magán. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches por tu acento rumano. Nuestra audiencia en Rumanía, que es grande, te lo agradecerá. Ruego encarecidamente, pido disculpas de antemano. Efectivamente, especialmente, por si efectivamente tenemos audiencia de Rumanía, que tenemos audiencia en todo el mundo, ¿por qué no? Así que, disculpen, ¿qué jardín? Bueno, ¿y cómo está nuestro siguiente invitado? Hola, querido mío. Muy buenas noches, María José. Miguel Romero, ya saben que él es vigilante jurado y también escolta de seguridad. Tenemos pendiente, además, un asunto que estás preparando. Sí, de las alpujarras almerienses y sobre todo de algo que en este programa va mucho, que es el crimen de la Sierra de Gador, de Almería. Bueno, es para nuestra parte de misterio, o la parte ordinaria del programa. Vale para cualquier cosa, ¿no? Para lo que habla como tú veas. Fenomenal. Bueno, arrancamos, señores, con, yo les decía, les refrescaba la memoria con el nombre, bueno, el apelativo, ¿no? De el chicle que, naturalmente, nos suena enormemente por ser la persona que está cumpliendo prisión permanente revisable por el secuestro y asesinato de esa pobre muchacha de Diana Kerr. Bien, creo que esto ya se sabía. La noticia se hablaba, efectivamente, de que este individuo, otro que tampoco tendría que haber visto en su vida la luz del sol, que es una desgracia como otra cualquiera, un error de la naturaleza, este individuo había violado. Antes de perpetrar el terrible suceso de Diana Kerr, había mantenido relaciones, había violado a su cuñada cuando era menor de edad. Bueno, una pregunta extremadamente sencilla. ¿Qué importa más 14 años de cárcel si le ha caído la prisión permanente revisable? Una pregunta ingenua. Bueno, yo creo que se irán sumando las condenas. En definitiva, lo que debe de ocurrir es que este indeseable, este psicópata asesino, permanezca realmente en prisión todo el tiempo que le corresponda, que debe ser casi toda su vida, porque es un personaje absolutamente iniestro. La desaparición y asesinato de Diana Kerr fue un tema que conmovió a toda España, tremendo, que conmovió a toda España y luego ahora viene, después de su sentencia y estando en prisión, viene esta nueva sentencia de 14 años. Que a mí me interesa la percepción que ha tenido el juzgado, me parece que es la sala segunda del alto tribunal supremo, en no dejar prescribir el asunto. Por lo visto el asunto ocurrió en enero del 2005. Él se llevó como represalia porque había denunciado ella misma ante su hermana, porque era cuñada de este muchacho con 17 años. Y ya le había hecho alguna, había tenido alguna aptitud de pasarse de la raya y ella se lo había hecho su hermana y él la recoge en el instituto, se la lleva donde es Campao, ahí en la Coruña, en Loasame. Y yo estoy como ti, como tú, pero yo con el acento gallego, estoy como tú con el rubano, pero yo gallego. Y la violó, la violó y le dijo que no se lo contase a nadie. Bueno, la sala segunda del tribunal supremo ha definido que estaba casi, casi prescrito, porque era de enero del 2005 y lo han juzgado en el 2018. Y ha permitido... Rausando el larguero, desde luego. Y ha permitido realmente condenar nuevamente a 14 años a este hombre que tiene la prisión permanente revisable y que ojalá sea realmente permanente y no la revisen. Y si la revisan sea para confirmarla. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Desde... Yo creo... Eso no fue hacia 2000... Ah, bueno, bueno, perdón, es el... Perdón, perdón. De pronto, vaya tarde, tor de noche que llevo, ahora de pronto me he liado con el asesinato de la pobre Diana Kerr, efectivamente, digo, ya ha pasado tanto tiempo, no, no. Esto fue en el año 2017, si no estoy equivocada, ¿no? Sí, ahora lo he visto. El caso de Diana Kerr, efectivamente, aquí Luis Magán se estaba refiriendo a la protagonista, lamentablemente, de esta noticia, de que este individuo había abusado de su cuñada cuando era menor de edad. Decía Luis Magán, Miguel, que había sido un impacto brutal los días, el tiempo que pasamos esperando localizar a Diana Kerr hasta finalmente su localización ya fallecida, ¿no? Sí, la verdad es que este elemento en cuestión, además dicen que estaba... está reclamando la aplicación del atenuante por todo esto. No sé qué se le pasa por la cabeza a este elemento cuando, no contento con hacer lo que hizo con su cuñada, resulta ser que encima la amenazaba con coaccionar a la hermana, o sea, y luego ya lo debían a Kerr, claro. Pero vamos, este elemento es peculiar. El chicle yo creo que se va a tomar él porque va para largo, va a tener tiempo para mascar chicle en la cárcel. Pero bueno, la verdad es que... Claro, amedrentaba a la muchacha, lógicamente, para que le guardara el secreto. Sí, la intimidaba, la amenazaba y le decía que, bueno, que mataría a su hermana con un cuchillo, con arma blanca, tal, y claro, la criatura, pues no. El asesinato de Diana Kerr, por lo visto, está fijado el 22 de agosto de 2016. Sí, más o menos la fecha que tú decías, el 2016. Era no tremendo, yendo la pobre muchacha a unas fiestas del pueblo, bueno, pues como tantos jóvenes, ¿no? Ese mismo día en toda España y tantos padres más o menos tranquilos, pues supongo que los padres nunca están tranquilos del todo, ¿no? Pero bueno, ciertamente confiados en que regresaría a casa. Sin duda, aquí está este hecho, este asesinato, el de Diana Kerr y ahora la nueva prescripción de la sentencia de 14 años contra este señor, de José Enrique Abuin, nos lleva a ver otra vez, a ponerle foco otra vez en algo que a mí me parece que la sociedad española tiene que mantener, que es la prisión permanente revisable. Quiero decir, ha habido, hubo muchísima polémica por parte de partidos de izquierda de que no se debería de poner, no se debía instalar en el sistema jurídico nacional lo que sería la condena perpetua, cadena perpetua, pero hay personajes que no pueden permitir la sociedad que estén fuera porque es un permanente, o sea, no podemos tener el riesgo, sobre todo para mujeres o para niños o para, bueno, para hombres, da lo mismo, para individuos que son auténticamente psicópatas, es decir, que no tienen ninguna empatía con el ser humano que tiene enfrente y que evidentemente podría volver o haría exactamente lo mismo si le volvieran a soltar, como se han dado algunos casos desafortunadamente. La semana pasada comentábamos el caso, perdóname, Marijos, el tema de lo de Tailandia, yo a estos elementos satélites o como cada uno los quiera llamar de una forma educada, yo los mandaría a Tailandia, o sea, yo creo que en este país nos quedamos cortos con la pena permanente revisable, creo que hay que ir como en ciertos países, es decir, el que la haga, que la pague, tanto hay que ejecutarle o cadena perpetua, pero eso de permanente revisable, lo que comentaba nuestro compañero encima de que no, de que la izquierda criticaba, no criticaba, esta gente son auténticos psicópatas, esta gente tiene que estar en la calle, esta gente son los que a las mujeres, a los niños y a nosotros mismos no puede ir uno seguro por la calle. Hombre, la verdad es que la inseguridad, lo denunciamos en este programa con harta frecuencia, se ha instalado en nuestro país y después, bueno, pues tenemos noticias tan tremendas como que en caso de que alguien pueda defenderse, pues termina siendo condenado con cárcel, entonces esto es realmente el mundo al revés, no sé qué tipo de sociedad estamos viviendo en España, la verdad es que no lo sé, no tengo respuesta. Fernando Sancho, buscamos más análisis en nuestro colaborador sobre este asunto. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, igualmente querido, aquí dándole vueltas finalmente a claro que hacía este individuo, verdad, en la calle o que este individuo no tiene que volver a pisar la calle nunca más porque es evidente que va a reincidir, ¿no? La lástima es que este individuo no hubiera estado en prisión o no hubiera podido estar detenido y en prisión y bajo siete llaves antes de cometer otros crímenes, ¿verdad? Como por ejemplo el de Diana Kerr, que es el pol que ha sido condenado a prisión permanente revisable. La realidad es que, bueno, no puedes echar en cara tampoco a lo mejor a la gente que estaba allí porque cercana a él, ¿no? Porque realmente esta acción que hizo sobre su cuñada, siendo prácticamente una niña, es que, claro, el miedo a veces, pues no podemos ponernos en la piel de otras personas, ¿verdad? Posiblemente tenían todos conocimiento y constancia de lo que era realmente este sujeto, ¿no? Pero realmente algo falla en la sociedad cuando un sujeto de este tipo que es tan evidente y tan claro su instinto y su maldad, ¿verdad? Al final es la maldad. Su maldad, desde luego, hay que subrayar que estamos ante un hombre malo por naturaleza. Porque después de la barbaridad que cometió con la pobre Diana Kerr, o sea, recordamos con anterioridad este suceso aberrante de someter a una menor, además, chantajearla emocionalmente, amedrentarla, extorsionarla, es bárbaro el individuo. Bueno, el hecho es que él está ya condenado a prisión permanente y revisable. No sé, al final, si esos 14 años adicionales que le han impuesto por este delito va a significar algo en el caso de que en un momento dado, pues, algún tipo de revisión de esa prisión permanente después de, no sé exactamente ahora cuántos años era, pero bastantes, ¿verdad? No sé si eran 30 años o, bueno, una situación de ese tipo, pues, pudiera acceder. A lo mejor tampoco le da opción. Es que este hombre no puede salir a la calle. Como habéis estado comentando, no puede salir a la calle porque no es admisible en la sociedad. La sociedad tiene que defenderse de sujetos de esta naturaleza. Estos cambios de tiempo nos producen a veces algún tipo de alergia. Desde luego. Entonces, bueno, estamos con la alergia primaveral. Es lógico, estamos en primavera y bendita sea la primavera, incluso hasta con las alergias. Sí. Bueno, decía que no es razonable en ese recibo, ¿verdad? No sé hasta qué punto puede tener algún tipo de… Pero, bueno, por lo menos ha sido importante también que los jueces establezcan que no cabía lo que era la prescripción, ¿verdad? Como en un principio parece que se pretendía. O sea, el hecho de que este delito pudiera incluso haber prescrito, ¿no? Se ha llegado rozando el larguero, como comentaba Luis Magán al inicio del programa. Se ha llegado rozando el larguero, pero bueno… La verdad es que nos alegramos. Por otro lado, los jueces han sabido ir ahí en esa situación de alambre, ¿no? Y mantenerse en el alambre, pues para no caer en la posibilidad de que, bueno, pues de que este crimen quedara también impune. Impune, pues decimos que este sujeto ha cometido más crímenes. Y es una situación que nos hace preguntarnos muchas cosas, efectivamente, sobre la capacidad de defensa que debe tener una sociedad cuando el mal existe. Porque es que lo estamos viendo en crímenes horribles, espantosos, contra niños, incluso contra bebés. Crímenes que no tienen explicación, salvo que se pueda entender de personas que verdaderamente tienen instalados. O sea, es verdad que en los comportamientos humanos, pues normalmente hay una zona de grises, ¿no? Tú puedes tender hacia unas conductas, hacia otras, pero es que hay gente que está ya en el lado de la extrema maldad, ¿no? De una situación ya sin recuperación posible, ¿no? O sea, que el mal está instalado dentro de ellos y esta maldad no las va a abandonar. O sea, es un mal en estado, digamos, absoluto, ¿no? Y, bueno, pues la sociedad tiene que buscar esas situaciones. La prisión permanente revisable es un paso más, pero efectivamente hay quien tiene muchos puntos para que no haya revisión posible de ningún tipo, ¿verdad? Desde luego, no hay la más mínima duda. Suscribo tus palabras. Fernando Sánchez, un abrazo enorme. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Solo un recordatorio para nuestros televidentes. La prisión permanente revisable fue aprobada en marzo de 2015 en las Cortes Generales de Estado, en el Congreso de los Diputados y solo la apoyó el Partido Popular. Es decir, solamente recibió que en aquel momento tenía mayoría… Fue la tela que se organizó, que parecía que… Sí, estábamos al albur todavía del impacto emocional que supuso el 11M y fue una decisión, digamos, fundamentalmente también para temas de terrorismo, pero solamente el apoyo del Partido Popular. Y tienes que pasar, o sea, algún individuo de estos, algún representante de Satán aquí en la tierra tiene una prisión permanente revisable, tienen que pasar entre 30 y 35 años para que un tribunal pueda permitir salir de la cárcel. Bueno, pues, algunos, repito, es que no merecen… Perdón, entre los 25 y 35, ¿no? Entre los 25 y 35. Bueno, pues no está mal esa horquilla. Insisto, algunos desde luego no tendrían que salir en el resto de su vida, ya no por una cuestión de castigo, sino por seguridad de los demás. Por cierto, hablando de seguridad, hoy hay una noticia que es que el líder y cabecilla de Mocromafia ha desaparecido. Al parecer ha sido, Luis, un problema… ¿De quién? Se ha escapado, lo han dejado… Vamos a ver, al tipo lo han dejado en libertad y, bueno, pues se ha escapado. La policía dice que nunca tendrían que haber soltado a este tipo. Bueno, es una descoordinación. Estaban tramitando su traslado a los Países Bajos. Este individuo, que es un marroquí, quiero recordar, un marroquí que desarrolló toda su vida en los Países Bajos, en Amsterdam, que estuvo ya en la cárcel de muy jovencito, que luego cuando se adquirió la cárcel, él en la cárcel intentó redirigir su vida y se puso a trabajar de taxista. Por eso el mote que tiene del taxista es un personaje tremendamente temido. La princesa Amalia de País Bajo, la princesa ha estado un año viviendo en España con absoluta discreción, manteniendo sus estudios y esas cosas en Zarzuela, albergada, acompañada y acogida por los reyes de España, que hace una semana estaban en modo de agradecimiento de visita de los Países Bajos. Permíteme decirte que qué casualidad que es posterior al agradecimiento que tiene el rey de Bélgica. El rey de Holanda agradece este año que su hija ha podido refugiarse, vamos a decir, en España. Es que el tipo desaparece inmediatamente después, llama la atención. Ha sido una descoordinación porque realmente estaba en prisión aquí, la habían detenido hace tres meses en Marbella, me parece que fue. Sí, en Marbella sucede todo últimamente. Bueno, Marbella siempre ha sido un foco de atención porque los malos malotes siempre se van al buen tiempo. Y a la gastronomía, y al lujo, exactamente. Al Dolce Parniente. No hace falta en Marbella otro Jesús Gil, ¿no? Se está poniendo Marbella que cualquiera es capaz de ir allí. Oye, que en tiempos de Jesús Gil, Marbella también tenía lo suyo. Sí, pero bueno, pero en tema de delincuencia, por aquí me cuentan. ¿Tempamafias? Sí, no, a ver, vamos a ver, mafias habían, pero la delincuencia allí me consta que era bien poca tirando a nada con él. Sí, perdón, a Liz. Sí, no, y entonces estaban tramitando dos juzgados diferentes, no las carcelaciones, sino la tramitación de... La extradición. La extradición, perdón, que no salía, la extradición a Países Bajos y desafortunadamente le dieron la salida de la prisión y desaparecido, lógicamente. Bueno, la... Con un gran pesar por parte, yo creo que con un gran pesar por parte de la justicia española, con un gran pesar por parte de la Casa Real española y sobre todo con muchísima preocupación por parte de la Casa Real Holanda. Sí, sí, terrible, la verdad es que es una noticia de alcance, la policía española dice que no entienden, que no tendrían que haber dejado en libertad, que no deberían haber soltado a este individuo. Esto es lo que dice la policía, es decir, lo mismo que decimos nosotros todas las tardes, no sobre este asunto, sino sobre otros muchos. El verano ya está aquí. ¿Te gustaría perder esos kilillos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto te gustaban, ¿te imaginas? Pues Naturhaus te trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso, fíjate, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acudi a tu centro Naturhaus más cercano. Esto no ha hecho más que arrancar. Nos vamos pero regresamos en 0,0. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. Enseguida les vamos a hablar de un crimen terrible de Antares. De la luz, el líder de una secta que quemó vivo a su propio bebé. Porque el tipo consideraba que la criatura era el anticristo. Enseguida vamos a desarrollar este suceso francamente estremecedor. Pero con Luis Magán estábamos comentando al hilo de la noticia de Mocro Mafia que la justicia ha hecho un poco el ridículo en España. Bueno, yo creo que ha hecho, no sé si el ridículo, pero ha dejado en muy mal lugar la justicia española y España. Este tipo fue detenido en enero, supuestamente porque decía que se iba a acercar al juzgado a entregarse, cosa que es absolutamente mentira. Y entre el blanqueo que produce, es que tenemos que darnos cuenta de la dimensión. Primeramente, Mocro Mafia es un grupo radicado en Países Bajos que tiene una de origen magrebí, fundamentalmente, que mueve decenas y decenas, bueno, toneladas y toneladas, mejor dicho, de cocaína para desde allí distribuirlo a toda Europa. Un tipo que ha ocasionado, vamos, una organización que ha ocasionado graves asesinatos allí en refrigas entre bandas y con la policía. Que ha amenazado, no solamente a la princesa Amalia, si no me equivoco se llama Amalia, exactamente. Amalia de Holanda. Amalia de Holanda, sino ha amenazado al primer ministro, a Mark Rutter. O sea, quiere decir que son unos personajes realmente sin ningún tipo de escrúpulos y que mueve una cantidad ingente de dinero. Entonces, la Audiencia Provincial de Málaga, que cometa ese error de dejarle el libre, mientras la Audiencia Nacional esté intentando extraditarle a los Países Bajos, nos deja. Bueno, no se entiende, quiere decir, puede haber sido un error, pero es un error muy sospechoso, por una parte, y muy terrible, porque nos deja en una situación. O sea, habían ido los reyes de España, habían estado hace una semana a recibir casi el agradecimiento de la familia real holandesa a consecuencia de su estancia aquí. Escuchamos en la voz del rey de Holanda dar las gracias especialmente a los reyes de España por albergar, por cobijar, por cuidar, por resguardar a su hija durante casi un año de una manera enormemente discreta. E inmediatamente después, el tipo se larga. Ahora, una de dos, o la justicia española, es tontalaba o malasta. Bueno, lo que tenemos que requerir desde los medios de comunicación es exigir una investigación de por qué ha sucedido eso. Exigir quién ha sido el que ha firmado definitivamente la puesta en libertad de este señor y exigir que haya algunas responsabilidades. Es decir, porque no solamente las administraciones o los gobiernos o las distintas administraciones tienen responsabilidades. Tenemos todos responsabilidades con respecto a la sociedad que queremos construir. Y esto, perdona que te diga, en estos momentos es noticia de primera página y probablemente en los Países Bajos sea una noticia tremenda. Bueno, esta noche van a tener cumplida información sobre este asunto tremendo en el mundo al rojo. Con Jesús Ángel Rojo, nosotros tenemos que continuar con el plan que teníamos para hoy. Les hablaba de ese terrible suceso de Antares de Luz. Es un hombre que decide quemar vivo a su bebé porque considera que es el anticristo, el chileno, músico de profesión. Era el líder de una secta y ordenó que el bebé fuese sacrificado. El pequeño tenía apenas dos días de vida. Cuando fue arrojado a una hoguera, vuelve a repetir vivo. Por extraño que parezca, el gurú lo hizo pensando que con ello ayudaba a los demás. Era la manera de salvar el mundo, librándolo de todo pecado antes del día del juicio final. El individuo de 35 años, Ramón Gustavo Castillo, fue hallado muerto el 1 de mayo de 2013 en una cabaña abandonada de la localidad peruana de Cusco, donde se escondió tras fugarse de Chile. La policía de ambos países le buscaban por el asesinato de su propio hijo. Cuando sintió que le pisaban los talones, se ató una soga al cuello y se suicidó. Bueno, esto es, grosso modo, grandes rasgos, esta historia sobrecogedora. Es que son cosas que no tienen, es un parangón, no tiene explicación ninguna. Suicídate tú, pero deja a tu crío en paz. Encima decían que luego la madre de la criatura en el juicio, decían que había matado al niño porque Dios le debía la obediencia y humildad. O sea, como si fuera poco menos que, o sea, yo mato a mi hijo porque Dios es el anticristo y luego encima te pisan los talones, ahorcate tú, deja a la criatura, tranquila esto. Y además en las imágenes vemos que el perturba este se le da una idea a Charles Manson. Así, con el pelo largo y con la barba, si no me equivoco. El pequeño nació el 21 de noviembre de 2012 fruto de las relaciones sexuales entre este individuo que se quitó de en medio y una de sus seguidoras, por cierto, que habitual, ¿verdad? Que estos grandes líderes espirituales no tengan una cohorte de mujeres, de siervas, diría yo, a su alrededor para complacerle sexualmente. Esto sí, mientras que después van dando lecciones de cómo hay que vivir, manda un nariz de su hogar. Bueno, en este caso, en esta secta, bueno, las sectas todos son de piraosco, perdón. Es decir... Sí, sí, pero los maestros normalmente... Son tíos. O sea, son tíos. Y estos tíos tienen una debilidad por tener a sus pies, a las seguidoras, a ustedes ya me entienden. Bueno, bueno, bueno. Esto es una realidad. No, no, en este caso, en este grupo... Y ella es encantada, que es lo peor, ¿eh? Exacto, eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que a mí me ofrece. En este caso, en este grupo de psicópatas, de cerebraos, todas las mujeres debían de mantener relaciones sexuales con este personaje, un personaje de 35 años, un músico, una especie de hippie, de vegetariano, que era un místico y tal, un místico, pero que en definitiva todo ese misticismo lo hace para sojuzgar y para acostarse con las mujeres. De todas maneras, de verdad, yo algunas veces pienso que en este mundo, que somos 8.200 millones de personas, de la fábrica de producción de personas, o sea, de individuos que salimos de fábrica, no salimos tanto, 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 tonto, pero es que es lógico que haya tanto descerebrado. Unos descerebrados que si les ven las fotos, las fotos que dio la justicia o la policía chilena en su momento, eran chicos que son... las chicas eran monísimas y los tipos parecían tipos majísimos y tal, y eran un personaje absolutamente siniestro, o sea, que asesina a su hijo de dos meses, quemándolo vivo, a los dos meses de haber nacido, y sabiéndolo la madre, que fue condenada solamente a 5 años, por cierto, solamente a 5 años, en Chile, quemándole allí delante de todo el mundo. Vivo. Arrojarle vivo a una hoguera. No, le pusieron en una tablita, le ataron una tablita y le metieron como si fuera un... como si fuera, ¿cómo se llama esto? Cuando vamos a... La brasa, un chorizo campero, o una murtilla en urbano, o sea, algo, algo, exacto, una barbacoa, absolutamente fascinante. Pero este tipo de personajes, lo terrible es lo que tú sugerías, José, que haya tanto tonto, con perdón, bueno, sin perdón, tanto tonto que le siga, y sobre todo tanta tonta que la siga, pero en todos los sectores, porque no queremos hablar de cosas cercanas, es decir, no queremos hablar de temas relacionados con la Iglesia Católica, desafortunadamente que ha habido personajes de estas características, ha habido los Charles Manson de turno, que bueno, eso ya era una exageración, pero siempre ha habido personajes que han aprovechado del delceregramiento de su entorno para aprovecharse de las chicas y, en algunos casos, llegar a situaciones tan extremas como la de asesinato. Lo triste realmente no es esta gente, sino sus seguidores, porque encima, cuando un líder de esta calaña forma semejante elenco de perturbadores mentales que están igual o peor que ellos, les engaña de esa forma, y encima se cree lo que dicen siendo mentira, es encomiable la labor de imbecilidad que puede llegar a albergar el ser humano, o sea, es tremendo. Y eso, perdona, estamos hablando de un caso en Chile del año 2013, si no me equivoco, 2014, sí, que no habíamos tenido la COVID, porque después de la COVID los tontos han aumentado exponencialmente, es decir, pero no podemos... Al cubo, al cubo. Pero vamos, quiero decir, vete tú por la calle de cualquier sitio, quiero decir, que estamos de verdad que, bueno, no sé, yo soy muy optimista y no soy nada apocalíptico y seguro que salte por... pero que cada vez estos personajes son tremendos, quiero decir, que mientras sea, hombre, es terrible, mientras sea el abuso de poder y el abuso sexual de tal, una cosa, y otra cosa pasará el asesinato, y además estos del cerebro creían que iba a terminar el mundo en diciembre, el 21 de diciembre del 2012, y estaban esperando. Algo así como dijeron los mayas, que en el 2000 se acabó al mundo, que yo así miro lo de los mayas, algo así como el hombre del tiempo, que dice sol y llueve, no das una, ¿no? O sea, se acaba el mundo y llevamos 24 años aquí y esto no cambiamos, no sea peor. Pues estos perturbados igual, estaban en el 2012 y al ver que debe ser que se están comiendo las uvas, haciendo tiempo y dijeron, 31 de diciembre del 2012, aquí no se acaba el mundo, vamos a rogar. O sea, el grado de estupidez al cual llega esta gente... A la pobre criatura... Hay más tontos que botellines, se dice. A la pobre criatura la meten en la hoguera un mes antes de que termine el año vivo en una tablita porque estos degenerados, pues nada, consideraron que era una señal, que como los mayas habían dicho que se terminaba en diciembre del 2012 el mundo, pues es que esta panda de instruidos, pues llegaron a la conclusión de que el bebé era el anticristo y la señora que se presta, es que es una vergüenza. Estas individuas, o sea, ellos son miserables. O sea, los que van de yo te salvo hermana y tú necesitas amor y yo te doy amor y yo te cambio la vida y mi secta te ayudará a desarrollarte y a empoderarte. O sea, estos son para matarlos. Ahora, la corte de mujeres alrededor de individuos como este me van a permitir, son una auténtica vergüenza y las he conocido así, a borrillo. En la secta está las mujeres, es algo así como los árabes, que dicen que mueren, tendrás en el paraíso las mujeres que tú quieras, pues esto igual. Este tiene las mujeres en el paraíso actual, prisión permanente revisable para una madre que mató a su hija de siete años. Fíjense, la asesinó después de que el padre de la criatura pidiera tener mayor número de visitas con la criatura. Raúl Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, María José. ¿Qué caso más escalofriante? Cuéntanos qué horror. Pues sí, la verdad es que solo de verlo se te revuelve el estómago y más allá. Una pobre niña de siete años fue asesinada a manos de su madre, precisamente un nuevo caso de violencia vicaria en este caso. El motivo principal fue porque el padre en este caso había pedido ampliar el régimen de visitas y la madre, con el objetivo de no cumplir ese régimen de visitas, decidió acabar con la vida de su hija, suministándole una sustancia, en este caso sonorencia, para provocar la muerte y, posteriormente, asfixió con las propias manos de la madre a su pobre hija de siete años. En este caso, el Tribunal Supremo ha confirmado la asistencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ya venía precedido por la audiencia provincial de Lugo, y ha confirmado en este caso la prisión permanente revisable para esta asesina. Brutal, ¿verdad? Parece ser, además, que lo hizo a sangre fría, porque estuvo buscando por internet formas de matar a su hija. Sí. Como bien comentas, se fue con premeditación y alevosía en este caso, porque días antes de que propiciara el asesinato de su propia hija, estuvo buscando en internet cuál era la mejor sustancia y que no quedara restos en el cuerpo para poder asesinar a su propia hija. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que una persona pueda matar a su propio hijo o su propia hija, que se supone que es sangre de tu sangre, y encima lo haga de esta manera con premeditación, con el único objetivo de hacer daño a su expareja? Que muchas veces nos llevamos la mano a la cabeza cuando es el hombre el que hace esto, pero también desgraciadamente hay mujeres asesinadas. No, no, y es terrible en cualquier caso, porque qué tipo de sociedad, Raúl, hemos creado entre todos, dónde estamos viviendo, cuando se utilizan a pobres criaturas asesinadas a manos de sus padres, fundamentalmente, pero como estamos viendo en estos momentos, también a manos de su madre, solamente con la intención de causar dolor a otra persona con la que has tenido un hijo. Es que resulta sobrecogedor. Es atroz, sí, es atroz porque hay que tener sangre fría para matar a alguien, pero creo que hay que tener más sangre fría todavía y tener cero escrupulos o mentalidad asesina para matar a tu propia hija, ¿no? Una niña de siete años que tenía, desgraciadamente, toda la vida por delante y que ahora ya no va a poder disfrutar del resto de su vida como cualquier otra niña de su edad y ha destrozado a la familia porque, lógicamente, el padre de la niña está destrozado por lo que ha hecho la mujer está, por la madre de otra manera, que es un monstruo, ¿no?, básicamente. Es un monstruo, efectivamente. Desde luego, madre no es un apelativo que se le pueda, que se pueda utilizar con ella. Qué terrible. Raúl Sánchez, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Tremendo la utilización, cuánto odio, pero qué puede sentir el corazón y qué puede pasar por la cabeza de alguien para hacer semejante atrocidad como tantos otros crímenes catalogados como violencia vicaria que, lamentablemente, les estamos contando en este programa, ¿no? Sí, desafortunadamente, eso se ha puesto de moda entre la gente que quiere, lo que tú decía nuestro colaborador, que quiere hacer el mal a su pareja. Pero no tenemos que olvidar que no están trastornados. Cuando alguien comete, bueno, salvo que cojase un hacha, mates a tu padre porque seas un esquizofrénico y estés en tu casa y ya esté, digamos, diagnosticado por médicos. Pero no tenemos que olvidar cuando decimos, cuando decimos sobre un caso como este, como el mal está entre nosotros, que afortunadamente es mucho menor que el bien, que afortunadamente la gente, la buena gente es infinitamente más que la gente mala. Pero hay mala gente y desafortunadamente esta niña fue a dar con una madre que es una mala persona, que es una asesina, que no tiene ninguna justificación para hacerle mal a su ex marido, a su expareja, al padre de la niña, a lo que sea, aunque esté súper deprimida. Pues si estás súper deprimida, desafortunadamente, métete en este país, hay medios para intentar afrontar ese tipo de situaciones. A médicos y tal, o te metes en una ciudad, o te tiras por la ventana, o te matas a una niña de 7 años. O te tiras por la ventana, efectivamente. Por favor, y no estamos animando a la gente que se tire por la ventana. Pero te tirase por la ventana. Y matar a un niño, tírate por la ventana. Exactamente, perdónenme nuestros oyentes, que se tire por la ventana y si puede ser que no se tire por la ventana, y que le metan a un psiquiátrico, mucho mejor. Pero matar a una niña de 7 años, que tiene toda la vida por delante. Y además abusar naturalmente de la confianza de la criatura, porque este monstruo, este salvaje, lo hace de noche, aprovechando que solían dormir juntas. O sea, y además utiliza sus manos, como nos ha contado Raúl Sánchez, y algunos objetos de la habitación prefiero no saber. La pregunta es, si esto lo hubiera hecho un hombre, ¿cómo hubiera escapado esto? Porque aquí... Estaríamos diciendo lo mismo. Sí, lo que pasa es que aquí, sabes que es lo que hemos hablado muchas veces, que lo triste de todo esto es que haya tanta gente queriéndote ser padre y no pueda, y luego los que lo son cometan semejante barbarie, que es tu hijo, que tiene 7 años, que vuelvo a reiterar otra vez lo que dije anteriormente en otros programas, que si tú dejas a tu pareja, a él o a ella o a viceversa, sé hombre o sé mujer y no seas cobarde y lo pagues con tus hijos. Desarticulada en Alicante, una trama que conseguía nacionalizaciones de extranjeros, no estaban mal, a partir de 28.000 euros las ayudas. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal en la provincia de Alicante con 11 personas detenidas que presuntamente creaban empresas ficticias y a través de contratos falsos eran utilizadas para regularizar a ciudadanos extranjeros y conseguir la residencia en España y posteriormente la nacionalidad, así como beneficiarse de las prestaciones. La investigación ha permitido descubrir a un grupo criminal encabezado por una ciudadana de la República Dominicana que tras usurpar la identidad de un bebé de dos meses que falleció en el año 1963 en República Dominicana, consiguió de forma fraudulenta el permiso de residencia y la nacionalidad española, presuntamente creando todo un entramado delincuencial que llevaba operando desde hacía una década en España. Según un comunicado emitido por la Policía Nacional, ahora les daremos más detalles, pero entramado de enjundia. Sí, importante. Han detenido y pueden que sigan deteniendo a más implicados en este caso. Son españoles y dominicanos entre 48 años y 61. Tenían más de 16 propiedades adquiridas con el dinero que les sacaban a los pobres inmigrantes para hacer inmigrantes falsamente ilegales exactamente y les sacaban el dinero. Si no me equivoco hace dos semanas el Congreso de los Diputados. Intento de regularizar medio millón, pero estoy hablando de la cifra. Hay unas cifras formidables. Y es verdad que sectores económicos son necesarios, mucha de esta gente, porque ya los españoles no queremos trabajar en esos entornos. Es decir, a nuestros mayores los cuidan las señoras latinas. Los cuidan fundamentalmente las señoras latinas. Incluso algunas veces nuestros señores, los señores que vienen de Latinoamérica, de Hispanoamérica, en la construcción… Algunos son delincuentes, como contamos en este programa. Como vamos a contar, sí. La gran mayoría están ahí, pero bueno, también hay una banda de delincuentes importantes. Lo digo porque contamos estas historias en el programa y naturalmente hay que tener un cierto control. Lo que pasa es que nuestros ancianos viven una situación tan límite que al final aceptan cualquier cosa o tienen que optar a cualquier cosa. Esta es la desgracia de un país que se gasta el dinero en inmigrantes. Y luego vivimos tantos años que es verdad que el proceso de vejez se prolonga durante muchos años. Volviendo a este tema, hay que felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado por haber desarticulado esta trama, esta banda. Y es verdad que los malos siempre van buscando el beneficio en situaciones que ellos creen que pueden solucionar. En este caso, hay inmigrantes. Cuando tú llegas a un país y tienes la desesperación para intentar tener los papeles para buscar trabajo o buscar dinero, caes en manos de gente como esta. Buscamos ahora el análisis de Javier de la UZ, nuestro criminólogo. Bueno, nuestro colaborador. Le tenemos mucho afecto, pero de nuestra propiedad no es. Javier, buenas noches. Buenas noches, María José. No sé de vuestra propiedad, pero casi. Ah, ole, ole. Ole, ole ahí. Bueno, el negocio de los inmigrantes ilegales, en este caso, como víctimas. Hablamos en este programa normalmente de inmigrantes ilegales como verdugos, como delincuentes. Y quiero decir, no porque lo diga yo, sino por las noticias que comparto con todos ustedes. Pero ahora tenemos que hablar de inmigrantes ilegales como víctimas. Al final, si los inmigrantes ilegales no residieran en España, no pasaría ni una cosa ni otra. Bueno, la verdad es que nos encontramos en una situación que, efectivamente, en este caso hay unas personas que son víctimas de lo que conocemos como trata de seres humanos y que son sometidos a la explotación laboral. Esta organización criminal presuntamente se dedicaba a facilitar la inmigración ilegal, que ese es uno de los delitos de los que se les acusa. Y para ello, de lo que se servían era de testaferros. Utilizaban a personas del entorno, de la líder de esta organización criminal, para crear empresas ficticias. Hoy en día ya la mayoría de la gente sabemos que crear una sociedad mercantil no es nada difícil. Basta con depositar 3.000 euros y escribir el registro mercantil, sacar ese dinero al día siguiente. Figuró un administrador, que ese es el testaferro. Y con esas sociedades completamente ficticias, pues hacían ofertas de trabajo a estos inmigrantes para que pudiesen regularizar su situación en España. Es necesario que nuestros espectadores conozcan que, para poder optar un permiso de residencia permanente, que es el primer permiso de residencia al que puede optar habitualmente un ciudadano extranjero, no comunitario en España, pues es necesario tener una oferta laboral, un contrato laboral. Y ese era el negocio de esta organización criminal. A través de esas empresas ficticias hacían contratos que no tenían ningún tipo de valor, por decirlo de una manera, porque no había ningún tipo de actividad mercantil ni de ningún tipo. Y con eso se solicitaban esos permisos de residencia temporal en España. Ahí tenemos el segundo fraude, ¿no? El fraude de la seguridad social. Luego, estas personas, además, con esos pingües beneficios que obtenían a costa de estos inmigrantes que querían regularizar su situación en España, pues se dedicaban a adquirir propiedades y bienes inmuebles que también, y a nombre de todos estos testacerros, los utilizaban para alquileres turísticos. Pero para ello lo reformaban primero y se servían esos inmigrantes irregulares a los que explotaban laboralmente para obtener esos beneficios, ¿no? O sea, al final nos encontramos cuenta que tenemos un entramado criminal que se ha lucrado a costa de personas extranjeras que, bueno, pues lo único que parece ser que querían era trabajar en España. Y, bueno, pues nos encontramos en una situación que lo único que crea es, pues, marginalidad, ¿no? Y a costa de otras personas, ¿no? Efectivamente. Este es el drama de la inmigración ilegal. Ilegal. Si es ilegal, pues no es factible. Ya sé que es terrible, ¿verdad? Pero no se puede. España no puede ser la gran patera. Bueno, es complicado. Lo que pasa es que es verdad que España, pues, por su situación económica, su situación geográfica y por su, digamos, ascendente que tiene sobre los países de Iberoamérica y también por su cercanía al continente africano, pues es puerta de entrada para inmigración que viene de diferentes países, ¿no? Y eso va a seguir sucediendo porque la situación económica de España, pues es mucho mejor que la de estos países de origen de estas personas. Y además, pues la proximidad geográfica y la afinidad cultural que podemos tener los españoles con los países iberoamericanos, pues está ahí, ¿no? Y las causas que motivan la inmigración, pues van a seguir existiendo. Con lo cual, pues, desgraciadamente nos encontraremos con personas que sigan lucrándose a costa de la necesidad de otras personas y, bueno, y luego habrá quien aproveche esta situación también, pues, para acudir a otros países aprovechándose de la bondad o de los beneficios que obtienen estos países para llevar a cabo actividades, pues, que nos perjudican a todos, ¿no? Que nos perjudican a todos, tú lo has dicho. Muchísimas gracias, Javier de Laud. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a vosotros, María José. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Solo recordar que en estos tres primeros, bueno, ya casi cuatro primeros meses que llevamos del año 2024, han llegado aproximadamente conocidos, o sea, cuantificados, 17.520 inmigrantes ilegales. Solo. Y solamente en Cayucos, fundamentalmente. No, por eso digo que solo, ¿no? O sea, es que es 17.529. Y la principal llegada de inmigrantes ilegales no son los Cayucos, son los aeropuertos del Prado y de Barajas. Fundamentalmente el de Barajas, o sea, que las dimensiones es increíble. Acabamos de hoy, si no me equivoco, o sea, ayer, recibir que el Parlamento Británico ha aprobado una ley muy dura, hoy ha sido esta mañana, de deportación, liderada por un presidente de su país, perdón, por un primer ministro del país de Inglaterra que es de origen hindú. Efectivamente. Aunque está nacido y, digamos, sí. Sí, es una ley muy polémica, pero la han sacado adelante con la intención de hacer una deportación numerosa e importante. Permítanme que les hable del colesterol, de su colesterol, de mi colesterol, de nuestro colesterol. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o, bueno, también los antecedentes familiares, pero en otros casos, si podemos actuar, si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dive Colforte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora cuenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales con centralos que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dive Colforte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Hacemos un alto en el camino, recuperamos enseguida. Lo hacemos con Miguel Romero y con Luis Magán. Adunos, un alto en el�sub para el go.enx.es . Mundo Natural. Mundo Natural. Mundo Natural, de venta en el camino y esta Ukraine GOÊNOW.es. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro. Le presentamos Platinum 20 Seconds, el reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos. Todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum. Con esto, solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente, dejando el coche como nuevo. Es realmente fantástico. Les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds. Estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona. Un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia. Cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial, las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja. La pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá. Y como mucho, en 20 segundos de tiempo, el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo. Con Platinum 20 Seconds, conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord. Recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color. Con su pedido, también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados. Todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis. Dese prisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión. No pierda más tiempo y llame ya. ¡Gracias! 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 Arrancamos este último tramo de la huella del crimen. Haciéndonos eco, claro, de algo que resulta, pues bueno, cuando menos sonrojante. Bueno, que va, es cabreante, si me permiten el término. La impunidad. Ahí queremos hablarles de un trío de jóvenes enormemente agresivos en Valencia. Van los tíos y dicen, hablo con el juez y nada. Y yo mañana estoy en la cárcel. Esto está pasando en España. La impunidad de la violencia contra los agentes de la Policía Nacional ha quedado reflejada este fin de semana, concretamente en Valencia. Fíjense, un grupo de tres jóvenes ha pasado dos veces por el calabozo por dos incidentes distintos en los que agredieron de forma reiterada a varios funcionarios. Después de estos dos sucesos, los tres implicados ya vuelven a estar en libertad, según lamentan fuentes policiales a Vox Populi, que es el diario del que hemos extraído esta información, que solicitan medidas, lógicamente, más duras contra este tipo de delincuentes que han perdido el respeto al principio de autoridad. No pasa nada, jefe, dicen. Yo mañana hablo con el juez y quedo en libertad, afirmó uno de estos marroquíes en el calabozo. La violenta actitud de estos veinteañeros magrebíes y su impunidad judicial, pues claro, naturalmente ha molestado sobremanera a los funcionarios que tienen que luchar para detenerles. Es que es asqueroso, es asqueroso esto, que estos seres, porque son seres, se mofen y se rían así de la justicia, demuestra el índice de basura que tenemos aquí. O sea, jefe, no te preocupes que me haya estudiado en la calle, pero vamos a ver, ¿quién os penséis que sois? O sea, lo triste de esto es que encima os lo permiten, os lo permiten, porque en otros países medianamente serios y sensatos esto no ocurre. O sea, con esa chulería, con esa impunidad, pero ¿de qué estamos hablando aquí? Fíjate que los funcionarios le siguieron durante 40 minutos de forma discreta, decidieron actuar cuando se cruzaron con cuatro menores de edad y sin mediar palabra les agredieron. En ese momento, claro, se identificaron como policías. Claro, estamos nuevamente ante un problema que estamos denunciando continuamente. Bueno, se identificaron… Saben que pueden hacer lo que les dé la gana porque España es ese país ideal para delinquir. Pero se identificaron como policías y les agredieron. Exacto. Que la gente se quedaba ahí, pero les agredieron. Dos de ellos se enfrentaron a los policías y a los policías y les agredieron o intentaron agredirles. Es decir, lo que tenemos que ver aquí es que estos macarras… Uno de ellos intentó huir, pero la emprendieron a patadas, a puñetazos, pero a lo bestia. Bueno, lo que son estos seres. Por una parte, la culpa la tienen los jueces que sean tan laxos con este tipo de actitudes. Porque les pueden meter en un reformatorio, les pueden meter 15 días para que intenten aprender cosas que no van a hacer, etc. Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo lo que tienen que tener en cuenta los jueces, es el respeto a las víctimas. O sea, yo me encuentro, o mi hijo, o mis nietos se encuentran con cuatro macarras de estos. Y las niñas, si les roban el móvil, les pegan una paliza, les asustan y tal. Y me parece una falta de respeto hacia esas personas que son las víctimas. O sea, es que son las víctimas y tenemos que tener en cuenta que la prioridad son las víctimas. Luego ya pensaremos que qué pena, ¿cómo decía esa frase de que hay que denunciar el este y acordarse de… Ahí no me acuerdo, ya me saldrá la frase, que es una frase de una ministra de la República con respecto al delito. Exacto, hay que denunciar el delito y darle pena del delincuente. La frase es más redonda, evidentemente, desde lo que lo he dicho yo, pero lo diré. Pero lo que tenemos que pensar es en las víctimas, es decir, que no haya más víctimas. Es decir, si esos dos chavales agraden a esos adolescentes en las calles de Valencia, cuando les sigan en la calle, seguirán agrediendo a adolescentes, que pueden ser los hijos de la jueza, o aunque no sean los hijos, dan lo mismo, son ciudadanos libres que tienen todo el derecho, a pesar de su juventud, vamos, a pesar de su derecho, con su juventud, a disfrutar de la seguridad de nuestras calles, por favor. El asunto de esto está y reside en lo mismo de siempre. ¿Qué puñetas llevan armas? ¿Por qué puñetas no las pueden usar? ¿Por qué se permite tanto? Y no solo es que las leyes sean laxas, es que son de chiste. O sea, lo que no puede ser es que tú estés ejerciendo tu trabajo, estás jugándote la vida, tanto policías como vigilantes de seguridad. Nos jugamos la vida continuamente en proteger a los ciudadanos. Si tú te defiendes, eres malo y tienes que estar aguantando que esta sarna de sinvergüenza, por no decir otra cosa, cojan y encima te apalen y coge y encima vaya con esa chulería. Pero es que cabré mucho, cabré mucho. Pues está claro lo que dicen estos individuos, en lugar de estar retenidos en algún lugar para garantizar nuestra seguridad, vuelvo a decir lo que digo, cada tarde pagamos nuestros impuestos, tenemos derecho a exigir al gobierno español que vele por nuestra seguridad, cosa que naturalmente no hace ni de lejos, todo lo contrario, está convirtiendo España en un país de una enorme inseguridad, donde las leyes naturalmente son enormemente laxas y los delincuentes son las víctimas y las víctimas son los delincuentes. Detenida una mujer en Palma, este suceso es divertido, por colocar un GPS debajo del coche de su marido. Mira debajo de su ex marido, perdón. De su ex pareja. Ojo, por favor, revisen, se los ruego a ustedes, los bajos del coche. Hombre, yo los he revisado, pero por otras cuestiones. Claro, me estaba acordando. Claro, pero llegar y, o sea, hay que estar como la maraca de machín, o sea, vamos a ver si no te fías de tú eres. Perdona a Miguel o estar muy enamorada. También, también, hay varias... Qué bonito. O sea, era del ex. Era del ex, sí, sí, sí. Sí, pero hay que a lo mejor no ha entrado en razón de que lo ha dejado con él y encima le montas cámaras a lo gran hermano, pero a lo cutre en el coche. Yo creo que ya, en serio, y no es coña, yo creo que el meteorito tarda en caer. O sea, parece una tontería, pero la Loxe hizo mucho daño. Sí, pero es alemana, ¿eh? No creo, la educación no creo que fuera española, es alemana, tiene 35 años y no se le ocurrió otra cosa más que poner un GPS debajo del coche que habría que imaginarse ella merodeando por el coche hasta colocar ese aparatejo y, bueno, y él cuando lo detecta, que además es porque se sincroniza, ¿no?, con el teléfono. Sí, se configura con el teléfono, así como de Bluetooth. Claro, por eso se da cuenta realmente. Sí, él dice que, por lo visto, según la información, hace como lo Bluetooth del coche. Tú te montas y automáticamente se desconecta. Pues parece ser que lo tenías sincronizado. Encima de eso, lo sincronizas con su número. Es que Blanco y en botella vino tinto. Es que... La han detenido. Madre mía, de mía. Detenida por amor, en este caso sería. Por amor y por celos. Por celos. No podrán decir que no ha hecho todo por salvar su reacción. Antes y después, porque vamos. Bueno, yo siempre les digo que este programa tiene una profunda vocación de servicio. En este caso, también. Más vale prevenir que curar, así que, ojo, revisen los bajos del coche. Y los acusados de la violación grupal en Burjasot han llegado a un acuerdo para evitar el juicio. Les voy a recordar el caso. Se trataba de un grupo de menores acusados de una violación en manada en mayo de 2022 en una casa abandonada de la localidad valenciana de Burjasot. Parece ser que se va a evitar el juicio. Vamos a escucharlo. Se han acuerdado, han llegado a distintos acuerdos. Hay dos menores que han llegado a un acuerdo de libertad vigilada y otros dos menores con internamiento en régimen cerrado. Los menores de libertad vigilada han sido cinco años de libertad vigilada. Y los menores de internamiento, uno eran tres años y otro cuatro años. Responsabilidad civil. Responsabilidad civil, sí. ¿Y las han abonado hoy mismo? Han sido abonadas. Mi cliente ya las abonó hace tiempo. Y los que faltaban por abonar, falta un fleco de uno de ellos. Que, bueno, queda un fleco por pagar de uno de ellos, pero sí las han abonado. ¿Pero ese fleco se ha acordado también? Sí, sí, sí. ¿Y la cuantía cuál es? Del fleco. ¿No de los cuatro? Bueno, las violaciones en manada, claro, utilizar el término moda sobrecoge, pero bueno, es una realidad. Bueno, sí, que han llegado a este acuerdo. Se abrió la veda tristemente cuando lo de la manada de Sevilla, vamos, lo de en Pamplona cuando pasó eso. Sí, yo creo que fue el inicio, ¿no? Sí, aquello fue lo que empezó a aprender y de aquello barro vienen estos lodos o viceversa. Y ahora ya, pues, lamentablemente raro es el día que no tenemos esto. Y además con gente, o bien que no come jamón, o gente de fuera, o pitos o flauta. Pero el caso es el de siempre, es terrible. Sobre todo, yo creo que también justifica, que no es injustificable, pero de alguna manera la utilización por parte de los jóvenes, sobre todo cada vez más jóvenes, los adolescentes, a través de las redes sociales y de los móviles, de la pornografía, de la utilización de estos circuitos, de estos canales de pornografía dura y esas cosas, en donde este tipo de cosas se ve como normal, hace que de alguna manera se esteje, bueno, generalizando. O sea, haya demasiados casos en cualquier caso. El llegar a un acuerdo, hombre, siempre está en la decisión de la víctima. Supongo que el representante de la víctima habrá hablado con la víctima y se habrán llegado a un acuerdo. Sí, sí, claro, han alcanzado el acuerdo. Lógicamente, pero a mí, de verdad, yo creo que la ley debería ser en estos casos más duras para educarles. Quiere decir, que no consintieran ni siquiera, porque hubiera una actitud de conciliación por parte de las víctimas, llegar a acuerdos que no dieran la dimensión, o sea, que no comprobasen la dimensión del hecho que han cometido, del delito, mejor dicho, que han cometido estos jóvenes. Bueno, jóvenes, hombre, me habían dado lo que fue. Es decir, de las redes sociales, y es un debate muy largo, muy extenso. Eran menores. Las redes sociales bien usadas no tendría por qué pasar nada, y de hecho, si esto, el tema sexual a los menores se les diera como se les tiene que dar, vale. Pero como aquí vale todo, aquí ya, como bien dices tú, coges y se meten las redes sociales para esto, pues... Detenido en Aceuchal por estafar a un hombre de 78 años. Era su cuidador, bueno, trabajaba para él, entiendo que era su cuidador, lógicamente, pues al ir trabando una confianza con el anciano de 78 años, el individuo, bueno, pues aprovechó un descuido de este pobre hombre, consiguió una cartilla bancaria, consiguió también las claves y también consiguió, naturalmente, hacerse con el dinero. La investigación se inició a primeros de este mes de abril a raíz de la denuncia presentada, en la que se comunicaba que en días previos, los autores desconocidos, habrían accedido al interior de su domicilio para apoderarse de la cartilla bancaria, de la que es titular con ella habían conseguido extraerle, sin su consentimiento de cajeros automáticos, 4.910 euros, y tras apoderarse del dinero, la habrían repuesto al mismo lugar donde el anciano solía guardarla con los datos aportados, y a tratarse de una persona de avanzada edad que vive sola, los agentes sospecharon desde un primer momento de alguien cercano con fácil acceso a la vivienda de las pesquisas obtenidas durante el transcurso de la investigación, pudieron saber dónde fue utilizada la libertad y ahorros de manera fraudulenta, en concreto en cajeros de Aceuchal, Almendralejo y Badajoz. Bueno, pues este tipo de casos se dan, bueno, es un delincuente, un delincuente común que se aprovecha de las debilidades de una persona mayor, de un hombre que tiene, dijiste, 78 años, ¿no? 78 años. Y era su jardinero, parece ser el dinero de confianza. Sí, pero bueno, es decir, de todas maneras, quien comete el delito es quien está cerca de la posibilidad de cometerlo, es decir, no te va a robar el tipo que esté en Tombuctú, ni el tío que esté en Guinea, te roba el tipo que esté en la casa de enfrente, o tu vecino, o lo que dices, una persona que hace tu servicio. Hay que tener mucho cuidado, hay que tutelar a nuestros mayores, quien tengamos la suerte todavía de tener a nuestros mayores, es decir, a nuestros padres, a nuestros tíos, hay que tutelarlos y hay que tenerles muchísimo cuidado, hay que estar muy pendientes de ellos, porque primero, las tecnologías han arrinconado a los mayores, los bancos ya no son como antiguamente que eran casas de conversación casi y ahora ya no lo son, y por otra parte, hay alguna gente, porque estos son casos puntuales, pero hay cientos de miles de personas en este país que son afortunadamente cuidados con mucha delicadeza, con mucho cariño, con mucha profesionalidad por inmigrantes que tienen sus papeles o que no los tienen, pero los van a tener próximamente y que les dan todo el cariño que desafortunadamente las familias no les pueden dar por la vida que llevamos en la actualidad y sobre todo por algo que está condicionando la sociedad, es decir, en una generación, el salto de expectativa a la vida es brutal, es decir, mi abuelita murió con 82 años y sus hijas, que todavía, gracias a Dios, mis tías viven, tienen 97, o sea, que es decir, que es que, claro, 95, 97 años, que es decir, y eso continuará así, que es decir, que los mayores hay que tutelarlos, cuidarlos y sobre todo protegerlos. Mi abuela, por ejemplo, la única que tristemente me queda, vamos, afortunadamente me queda, mejor dicho, va a ser 88 años el próximo, además el día del 37, 18 de julio del 37 nació ella, y cuando la han mandado, sí, mi otra abuela el 14 de julio, y ella, como dice el otro, llegó un momento en el cual empecé a ver cosas que eran normales y la que cuidaba la casa dijo, mira, déjalo, no vengan más y para eso están o deberían de estar los hijos y la gente cercana para que esto no pase, porque recordemos que hay mucha gente que son auténticos delincuentes que se gana la confianza de esta gente y es muy duro que te venga tu padre, tu abuelo, tu tío o alguien mayor llorando porque literalmente les han desvalijado. Creo que hay que tener un poquito más de luces a la hora de contratar a alguien y sobre todo a la gente y a las familias preocuparse, los mayores, que ellos dieron todo por nosotros, seamos nosotros los queremos todo por ellos. Un padre denuncia esta noticia, la verdad es que no hay por dónde cogerla, sinceramente. Un padre denuncia que fue a una peluquería unisex, entiéndase unisex, que es unisex, que pueden ir hombres y pueden ir mujeres, que pueden ir niños y que pueden ir niñas. Ahora ya, niñes, no sé si pueden ir a una peluquería unisex, entiéndase por favor la ironía. Bueno, pues el padre va con sus criaturas a la peluquería, bueno, pues le terminan echando, como oyen, porque una clienta árabe dice que no, no hay de la China, que a la puñetera calla. Sí, eso es un costumbre y dice que parece que le molesta. Bueno, pues aplicamos el cuento y hagamos lo mismo. O sea, voy a cortarme el pelo y tú me echas por tu costumbre. Bueno, pues mira, como estas son mis costumbres, es mi casa y es mi país, si no estás a disgusto, ya sabes dónde tiene la puerta. Según cuenta el vídeo, fíjense, el hombre acudió a la peluquería, un establecimiento ubicado en el centro de Málaga, concretamente peluquería Agustín e Hijos. En la Alameda principal acudió junto a su mujer y junto a sus hijas, de 5 y de 8 años, a cortarles a las crías el pelo. La familia conocía de sobra el local, e incluso tenían una peluquera de confianza, que les hizo pasar al fondo del local a esperar su turno, ya que llevaban un poco de retraso. A los 5 minutos de sentarse a esperar, se les acercó una empleada, que se dirigió directamente al hombre y le preguntó si él iba a hacerse algo en el pelo, ya que la peluquería es unisex, a lo que el hombre respondió que solo iba acompañando a sus hijas, como había hecho en otras ocasiones. Ante esta respuesta, la empleada le preguntó esta vez si no le importaba alejarse de allí o irse de la peluquería. Es que hay una chica árabe en el lavadero de cabezas y no quiere que haya hombres aquí. Pero realmente es una peluquería unisex. Sí. Bueno, yo en una empresa a un amigo mío le pasó de que la empresa decía a un árabe que tiene compañero con el Ramadán que por favor no le ofendiera que hicieran todos el Ramadán por su compañero. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace yo el Ramadán porque este compañero mío? No, mira, me vas a perdonar. Para cogerle correctamente. Eso es solidaridad. En Semana Santa te vas a comer torrijas porque es mi costumbre por solidaridad nuestra. O sea, estamos ya llegando a un punto de... Pero esto es una falta... Es una falta de respeto, la verdad. En España una peluquería es unisex y la señora árabe lo que tiene que hacer es lavarse el pelo en su casa. Bueno, perdona, voy a ir a la peluquería. Si la mujer quiere... No, pero si le molesta que alguien vea su cabello, que yo lo entiendo y lo respeto, pues que se quede en su casa y que se lo lave ella. Yo estoy... O sea, que si realmente es una peluquería unisex, como dices, a mí me parece mal. Si es una peluquería de señoras que va al papajo acompañando a sus hijas... Yo lo que creo que es un espacio muy íntimo de las mujeres. Yo me corto el pelo en una peluquería de señoras. Pero hay peluquerías unisex que el servicio que realizan y además el tipo de tratamiento es porque el cabello de un hombre y el cabello de una mujer no es el mismo. Y en su carta de servicios ofrecen estos a hombres o a mujeres indistintamente. Es decir, este señor español tiene todo el derecho a estar en esa peluquería con independencia de lo que la señora árabe considere. Y también es verdad que yo a la empleada que fue a preguntar al señor la ponía en la calle, pero en 0,0, vamos. En una peluquería a la que fue, que no me quisieron peinar en condiciones. Y tuve que decirle, oye, un poquito de por favor, que tengo que ir a... Tengo que hacerme la raya en medio y tengo que ir bien presentable. Pues la verdad es que... La verdad es que si te hubieran peinado con raya en medio hubiera sido un éxito. Hubiera cambiado de peluquería. En cualquier caso, es cierto que él, el hombre, quiero decir, estaba acompañando a sus hijas, que son las que les estaban cortando el pelo, por visto. Él ha volcado en las redes... De 5 y 8 años. En las redes en X. Ha volcado, digamos, un poco la versión de la situación, que es un poco absolutamente... Totalmente caftiana. Totalmente un poco ridícula y exagerada. Ridícula y exagerada que en este caso hay que tener respeto, digamos un poco, por las... Respeto por las... ¿Cómo se dice? Por los sentimientos que puedan tener las minorías o la gente extranjera. Por supuesto. Eso, llegar a un límite de que hagan estas situaciones es un poco... Es que, de hecho, en los locales hay una cosa que se llama derecho de admisión. Si esto vuelve a pasarle a alguien, que tenga un comercio, haga lo mismo. Yo me reservo mi derecho de admisión y yo decidiré quién entre y quién no, porque es mi negocio. O sea, que lleguemos a este punto aquí en nuestra casa, insisto, estamos haciendo algo mal. Es raro. Pero la verdad es que, sí, todo el respeto a, por supuesto, cualquier tradición, cualquier fe, faltaría más, además, respeto a todos y a cada uno de sus símbolos. Y entiendo que esta mujer árabe, pues no quería que un caballero, ¿verdad?, estuviera al lado viendo, probablemente ya lleva tapada, ¿no?, con un velo su cabello y lo entiendo y lo respeto. Si no te gusta lo que hay, te lo lavas en tu casa y si no, pues te marchas a tu país, donde seguramente no hay peluquerías o de sexo. Primero que ni se habría fijado probablemente siquiera en lo que estaba. Pues claro que no. Y evidentemente estaba mirando a una mujer que no sabía si era musulmana, mongola o budista. Era cliente habitual, ¿verdad? Era cliente habitual. Claro, es que, claro, que te digan esto, se quedaría con los ojos como los fardos de un dos caballos. Cliente habitual, el señor. El señor. Sí, sí, el señor, pero eso digo que el cliente se le quedaría los ojos. Solía ir con las hijas. Claro, se le quedaría los ojos como los fardos de un dos caballos. Bueno, últimos minutos para el misterio. Desaparecidos ovnis y otros misterios sin resolver. Les hablamos del bosque más terrorífico y peligroso del mundo. En los recovecos del mundo se encuentran lugares de lo más extraños y curiosos, dignos de cualquier película o libro de ciencia ficción. Es el caso del bosque de Oya, situado en Rumanía y que se considera como uno de los lugares más terroríficos y fantasmagóricos de todo el planeta. Entre sus árboles, plantas y terrenos se dice que han sucedido fenómenos paranormales o sucesos inexplicables. Personas han desaparecido, otras personas han muerto al entrar en este bosque y hasta ha habido varios avistamientos de Oya. Qué atractivo, qué destino. Yo voy a ir a visitarlo, me parece muy fascinante. ¿Tú lo conoces? No lo conozco, pero sí es verdad que tengo… voy a preguntar porque tengo gente de allí de Rumanía, voy a preguntar a ver si ellos lo conocen y que valen de él. Dicen que de hecho en la película de Bram Stoker de Drácula, dicen que alguno de los parajes, dicen, no lo sé, a ciencia cierta, habría que investigar. No me digas que era este bosque. Parece ser que uno de los bosques que aparecen, porque creo recordar que en alguna secuencia aparece el bosque y creo que uno de ellos era este bosque. Qué bueno. Pues es estremecedor. Deberían de… alguna agencia de viajes debería de focalizarlo como destino turístico de interés. Interés. Sí, lo que pasa es que son fenómenos paranormales y vas allí con ropa, dices, algo pasa y sales corriendo. Pueden incorporarlo a los viajes del inserso. Bueno, os estáis choteando de esta noticia porque son unos descreídos, pero ojo que este bosque acumula un gran número de sucesos sin explicación. A finales de los años 60, un biólogo llamado Alexander Schiff fotografió un objeto con forma de disco volando sobre el lugar y de esa teoría se creyó que era un ovni y no fue el único avistamiento. En 1968, un militar también hizo fotos de un objeto volador similar al de los platillos volantes y en los años 70 se informó de más luces inexplicables y avistamientos. Pero todo en el bosque, todo en el bosque. Sí, todo en el mismo bosque. Dicen que además los árboles, la forma que tienen dan un poco de… están así como torcidos, una forma un poco… Inclinados. Inclinados. Sí, bueno, es así como torcidos, no sé, así girados. Es raro, es raro. Dicen que es peculiar. Pues habrá que preguntar a los amigos rumanos, a los conocidos rumanos para que nos orienten acerca de las bondades de este destino. No deja de ser bello el bosque, pero como dice el otro y no con respeto a María José de Choteo. A ver, como dice el otro, es verdad que hay fenómenos paranormales, de Onnis y tal, pero quitando eso, creo que el paraje es bastante atractivo, el del bosque, lo que es el bosque. Bueno, toda esta historia que yo les cuento y que, insisto, estos descreídos no respetan en absoluto, les voy a dar otro dato, ya no a ellos, sino a ustedes. Entre las desapariciones se cuenta la de una niña de cinco años que, permítanme, estuvo desaparecida cinco días. Estaba buscando ese dato. Estuvo desaparecida cinco días y apareció tranquilamente con la ropa exactamente igual, intacta, alimentada, quiero decir, sin ningún signo de padecimiento de ningún tipo ni de pasar ninguna necesidad. Hombre, una niña en un bosque de estas características con cinco años y parece ser que la niña no recordaba nada y apareció intacta, ojo, cinco días después. Le llaman el triángulo de las Bermudas de Transilvania. Ah, sí. Bueno, Transilvania siempre tiene una referencia que para nosotros es el terror, es el temor, es el miedo. Sí, no, claro, es el porno del tema de Drácula. Pero menos mal que esta historia que nos acabas de contar tiene un final feliz, porque podría haber sido trágico que la niña desapareciera y apareciera colgada a un pino o que se lo hubieran llevado... Me lo he reservado para no amargar la vida a nuestros telespectadores. Bueno, yo si encuentro algo que, en fin, sea motivo de alegría, pues también lo comparto. Motivo de alegría también. La forma en la que nos despedimos, porque les llevo al corazón de la costa del sol. Cierren los ojos porque nos vamos al Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y de tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes, desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y también control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas, Getan de Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en una nueva edición de La Huella del Crimen. Miguel Romero, muchas gracias. Un placer. Y querido Luis Magán, como siempre, este es tu programa y tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nos despedimos. Mañana regresamos con más Huella del Crimen. Disfruten de lo que resta de jornada. Gracias. 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 Gracias.